Desde que la vida está ahí, yo me prendí, esa baby pa' mí, dígale, que me vuelve loco suele y sí, yeah. La invité a bailar, pa' ver cómo movía su cintura, sobrenatural, cómo me lleva la locura. Santa Rita, Rita, lo que será nunca se quita, devuélveme de nuevo esa bombita y déjame quitarme esa pinita. Santa Rita, Rita, lo que será nunca se quita, devuélveme de nuevo esa boquita y déjame quitarme esa pinita. Santa, Santa, yo soy chulito, tú eres la chulita mía, vamos a vernos, deja ya la tontería, ven conmigo, ahora está llena la alcancía. Una botella tequila, te metes pa' burlín. Mami, mami, esto básico, siempre que te veo me prendo automático, como tú lo mueves me pones lunático. Ahora te perdiste, quítame ya el castigo, pa' darte el castigo. Mami, esto básico, siempre que te veo me prendo automático, como tú lo mueves me pones lunático. Ahora te perdiste, quítame ya el castigo, pa' darte el látigo. Santa Rita, Rita, lo que será nunca se quita, devuélveme de nuevo esa bombita y déjame quitarme esa pinita. Santa Rita, Rita, lo que será nunca se quita, devuélveme de nuevo esa boquita y déjame quitarme esa pinita. Santa, te rezaré noche y día, no importa lo que digan, yo sé que lo nuestro no fue fantasía. Te di lo que quería, tú a mí lo que quería, sin tontería, Dios lo quería. De, 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 devuélveme, ay lo que me ha dado, ay lo que me ha dado, ay lo que me ha dado. Oye, oye. Santa Rita, Rita, lo que será nunca se quita, devuélveme de nuevo esa boquita y déjame quitarme esa pinita. Santa Rita, Rita, lo que será nunca se quita, devuélveme de nuevo esa boquita y déjame quitarme esa pinita. Santa, duro, duro, original, Elía, duro, duro, original, Sanquita, yo leí. Esto se acabó, música del futuro. Santa Rita, Rita, lo que será nunca se quita, devuélveme de nuevo esa boquita y déjame quitarme esa pinita. Santa Rita, Rita, lo que será nunca se quita, devuélveme de nuevo esa boquita y déjame quitarme esa pinita. Santa, Santa.